Antes de comenzar con el video, me gustaría que respondieras de manera personal a la pregunta ¿Quién eres? Toma unos segundos para pensarlo bien. ¿Quién eres? Tal vez parezca absurdo responder esto, pero la respuesta que des a esta pregunta mostrará la manera en la que has vivido últimamente o quizás desde hace mucho tiempo. En el video anterior hablamos que toda cosmovisión debe responder a cuatro preguntas. La primera de ellas es ¿Cuál es nuestra naturaleza? De esta pregunta surgen muchas otras preguntas como ¿De dónde venimos? ¿Quién soy? ¿Qué significa ser humano? ¿Qué me distingue de otras criaturas vivientes? ¿Tenemos también un alma o un espíritu inmaterial? Entre otras. Responder estas preguntas es muy importante y necesario, ya que como lo mencionamos en el primer video de esta serie, nuestras creencias afectarán la forma en la que vemos, entendemos, interpretamos y vivimos en el mundo que nos rodea. Analizar quiénes somos nos ayudará a verdaderamente aprovechar la vida que tenemos y a entender el propósito de estar en la tierra. Por ello, es necesario comenzar con el origen del hombre. En el mundo existen tres principales corrientes que explican el origen del hombre. La primera de ellas es la evolución, la cual señala que el hombre evolucionó a través de largos periodos de tiempo por mutaciones y selección natural proveniendo de una criatura original compuesta de una célula. Aunque algunos evolucionistas afirman que la ciencia no es posible sin la evolución, la verdad es que la evolución es contraria a muchos principios de la ciencia. Algunos ejemplos de esto es que la evolución requiere de una fe ciega en la generación espontánea y en una edad multibillonaria de la tierra, la falta de explicación sobre el origen de la materia, la imposibilidad de someterla al método científico, la violación de diversas leyes científicas, entre otras. En posteriores videos abordaremos las cosmovisiones que tienen su base en la evolución y veremos el problema que tienen al pasar por las tres pruebas para evaluar una cosmovisión. La segunda corriente es la evolución teísta, cuya postura afirma que Dios usó y controló los procesos de la evolución natural para crear al mundo y todo lo que existe en él. Para esta corriente Adán surgió de una forma preexistente a la cual Dios le implantó el aliento de la vida, por lo que existió un ser sobrenatural que fue la fuerza invisible que comenzó el largo proceso de la evolución. Uno de los problemas de esta creencia es la creación de Eva, ya que no se puede afirmar que vino de una forma preexistente de vida, sino que fue un acto de la creación de Dios. Posteriormente analizaremos más detalladamente esta creencia. La tercera corriente es el creacionismo, el cual afirma que Dios creó al primer hombre a su imagen y semejanza, del polvo de la tierra que Dios mismo había creado y le implantó su propio aliento de vida. La característica principal del creacionismo es que la Biblia es su única base. De acuerdo con la Biblia, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Los primeros tres días de la creación, Dios crea la luz y la separa de la oscuridad, da forma a la expansión, los cielos, los mares, la tierra y la vegetación. Los tres días siguientes, Dios llena el mundo formado y crea al hombre a su imagen y semejanza. Esto significa que el hombre en esencia es un ser espiritual y que en su naturaleza refleja de Dios su moralidad, razón e inteligencia, voluntad, relación y sus atributos comunicables como el amor, bondad, misericordia, fidelidad, entre otros. El hombre está compuesto por una parte física y otra espiritual, diseñado de esta manera para poder conocer a Dios, disfrutar de él y glorificarlo por siempre. La caída del hombre trajo como consecuencia que el pecado manchara la imagen de Dios en el hombre y que ahora la humanidad esté totalmente corrompida. Sin embargo, la creación en sí misma es buena, aunque está dañada por el pecado. Entonces, volviendo a las preguntas que planteamos en un inicio, ¿cuál es nuestro propósito? Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Fuimos creados por Dios con el propósito de conocerlo, glorificarlo y disfrutar de él para siempre. Esto quiere decir que cada cosa que hagamos en la vida debe apuntar hacia ese propósito principal. Cada esfera de nuestra vida debe reflejar la gloria de Dios. Sin embargo, por causa del pecado, comúnmente no lo hacemos. En el próximo video veremos por qué.